¡Qué linda está la mañana, hoy te vengo a salvarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarme. Dirigencita adorada, no me quiero ir. Sin decirte mil gracias, tú sabes por qué. Y teniendo el momento, vuelvo a mi madrecita a llorar en tus brazos. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar. Si Dios te ha traído, que sea la voluntad de Dios. Amor, hermoso cariño, que Dios te ha ganado, mamá, mamá. Amor, hermoso cariño, que Dios te ha ganado. Venimos todos con gusto y placer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de la fiesta que hoy estamos celebrando, de Nuestra Señora del Rosario, se remonta al año 1571. En un día como este, 7 de octubre, por el rezo del Santo Rosario a la Virgen María, la cristiandad se liberó de un grande, un inmenso peligro, de una amenaza de dominación del Islam en Europa. Fue la batalla de Lepanto. Gobernaba la iglesia un Papa Santo, y es Santo, canonizado, San Pio V. Hizo mucha oración a la Virgen, y pidió a la cristiandad que rezaran el Rosario. Lepanto está bastante lejos de Roma, está pegado a Grecia. Esa noche el Papa supo que los cristianos se habían vencido, y no había teléfono, ni otro medio de comunicación de los que ahora tenemos. Lo supo porque la Virgen se lo reveló. Bueno, queridos hermanos, tenemos ahora en México muchos graves problemas. Se está cocinando por allí un clamor popular muy fuerte, un levantamiento, se está cocinando. Hay mucha corrupción, dentro y fuera de los que mandan. Se roba, ya sin temor de Dios, sin pensar que habrá un juicio. Se roba para causar hambre y miseria en 50 millones de mexicanos. Hay mucha corrupción. Hay mucho crimen organizado y desorganizado. Mucha violencia que tiene la ciudad temorizada. Mucha, mucha violencia. Y que no digan los periódicos que están vendidos, comprados, que todo está bien. Porque platiquen con el vecino, a mí me asaltaron, a otros me asaltaron, a otros me secuestraron, por donde quiera. Acá están las fosas, con tantos más cuantos muertos, despedazados, a otras fosas, a otras fosas, por donde quiera. En todos los estados del país. Hay una corrupción deliberada de la juventud. Una corrupción deliberada de la juventud. Quieren acabar con la niñez y la juventud para que el país se venga abajo. En el Senado de la República. Se acaba de aprobar una ley. Va a pasar a las cámaras, ojalá y la detengan. En la que le quitan a los padres de familia la autoridad sobre sus hijos. Por eso. Yo les preguntaba si son devotos de la Virgen. Verdaderos devotos. Bueno. Pues sí, unos cuantos que gritan acá, pero quién sabe los demás. Hermanos. Mi. Mensaje se reduce a esto. Recen. Más bien recemos. Van a decir, usted nos incluye. Recemos. Recemos con devoción e insistencia. Esa oración tan sencilla. Del Santo Rosario. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre. Hijo y Espíritu Santo. Desciendo sobre ustedes. Amén. 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 ¡Aquí yo quiero cantar a la Luz de María, vuestra canción! ¡Aquí yo quiero cantar a la Luz de María!